Muy bien, con nosotros ya están acá, después de un tiempo yo... ¿Cuándo sacan el disco y todo eso? Que vinieran acá al programa Las Blosses Magenta. Finalmente. ¿Qué tal? Bienvenidas chicas, ¿todo bien? Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvimos. Volvieron, volvieron. Bueno, llegaron, llegó el día, ¿no? De que lanzaran el disco o algo que yo... Al fin. Yo estaba fastidiando muchísimo, hace muchos meses, por lo menos con Jessica, que siempre la veo. Mira, cuando sacan el disco, ¿qué tal? Cuando sacan el disco. Bastante, bastante gente nos tenía en esa, pero ya la espera llegó a su... Ya, faltan pocas horas. Bueno, cuénteme, ¿cómo se viene todo esto? ¿Cómo están preparando este lanzamiento? Bueno, estamos... Vamos a hacer un TweetCam hoy a las 7 de la noche por el Twitter Bloss Magenta, B-L-U-S-H Magenta, con G, y conéctense. Y... ¿Vas a estar en descarga a partir de esa hora o después que termine el TweetCam? Después que termine el TweetCam va a estar en descarga gratuita, se llama Cara Flashes Classic Fashion Show. Sí, el nombre es algo largo. Sí. Y cuéntame, cuéntame, no sé, ¿cómo lo grabaron? ¿Dónde lo hicieron? ¿Si fue en varias partes del país? ¿Si fue en cinco estudios? Bueno, no. Fue en Caracas. Nosotros conseguimos, o él nos consiguió, un productor allá en Caracas que se llama Arturo Banus. Nos habló en un toque, dijo que estaba interesada en nosotras y tal, entonces aceptamos grabar con él. Y, bueno, básicamente grabamos en su casa, él tiene su propio estudio, hace todo en su casa. El chamo básicamente entendió, o sea, algo que nosotros estábamos buscando antes era alguien que entendiera completamente el concepto de lo que queríamos hacer. Y no conseguimos a nadie y él a la primera entendió todo. ¿Pero que querían cambiarle a otros productores la nota o de cómo era la Golaco? Sí, es que no entendían. Ah, entonces ustedes son una banda pop. No, no somos una banda pop. Que no, brother. Ah, ustedes tocan punk como skin. No, nosotros no tocamos punk como skin. No, no menciones skin, ya. Entonces, este, él entendió todo y agarró básicamente la esencia de Blush Magenta y le puso fuegos artificiales y la puso inmensa. ¿Cuánto tiempo se tardó esa grabación y la producción, la mezcla, todo eso? Bueno, como era en Caracas y nosotros todos somos acá de Valencia, duró, ¿qué fueron? Un año, más o menos. Un año. Sí, o sea, entre, bueno, voy a grabar esto, voy a grabar aquello, entre la preproducción, la producción básicamente y la postproducción, tomó como un año hacerlo por eso de la distancia, más que todo. ¿Cómo hacen para componer por lo menos la composición del disco? ¿Quién componía o escribe las letras, la música después y todo eso entre todas o uno solo la persona así? Bueno, usualmente, usualmente con la mayoría de las canciones es una que lleva la letra escrita y la melodía y luego entonces ensamblamos todo en el estudio, o sea, porque ya hay que llevar como una base, nunca pasa de que, mira, tengo este poema, vamos a ver si le ponemos música, no, o sea, nosotros ya llevamos como la broma preparada, o sea, mira, esta canción va a ser así, así, de esa o vamos a sacarla. ¿Muchos días, por lo menos, durmiendo en el estudio y muchas madrugadas o relajados y tiempo, horario normal? Bueno, fue horario normal, 9 de la mañana, 6 de la tarde, más o menos. Quedanos en la casa de la tía de Bárbara, en vela. Ah, ok. Bueno, tenemos un, nos trajeron acá el disco y vamos a sonar una canción, ¿no? ¿Cuál es esa canción que va a sonar a continuación? Sí, mira, ese es falso, es el cuarto tema del disco, es el con el que estamos promocionando la salida, por fin, este, bueno, nada, esperemos que les guste y que le presten atención a la letra porque está buenísima. Ya va, una pregunta, ¿primera vez que va a sonar esta canción en la radio o no? La segunda. Bueno, la segunda que va a sonar es Atacala Radio, si es exclusivo, pero está bien, dale. Por la mega, mega, Atacala Radio. Atacala Radio, si es exclusivo, pero está bien, dale. Al�ena Radio, si es exclusivo, pero está claro, todo es un sonido, seguro, todo es falso. Leónica Radio, si es securado, pero está bien, dale. Bueno, qué mozón se les da, qué people you're talking about. Qué buena canción, Falso, sonando acá en Atacala Radio, ahora sí están al aire muchachas, suena muy bien esta canción, tiene un peso fantástico. Gracias, gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo se hizo por lo menos lo que viene siendo la carátula, el arte del disco? ¿Cómo lo armaron? Bueno, como hemos dicho antes, estábamos buscando algo que digamos saliera del esquema básico de la portada de las chicas bonitas, las chicas sexys y la cosa. Estábamos buscando algo más fuerte porque yo creo que la música y la producción lo amerita. Y bueno, nos lanzamos esta idea, ya la van a ver, todavía no vamos a decir qué es. Nos lanzamos esta idea que bueno, es bastante fuerte, es bastante polémico. Estamos seguros de que mucha gente no lo va a entender. Pero bueno, el mensaje básicamente es como la, digamos una crítica a la sociedad de ahorita. Es más una crítica que un aliento a hacer algo en específico. Y yo creo que es algo que faltaba hacerlo también. Sí, en realidad. La gente por lo general se hace una idea de las cosas y ve lo primero que tiene enfrente. Sí, eso es cierto. Y sin ver o ver un trasfondo de todo. Sin prestarle atención a ese trasfondo. Nosotros estamos tratando de demostrar la otra parte también. La canción falso dice todo lo que hemos dicho hasta ahora, sí, de la sociedad y eso. Muestra a la gente que es falso. Mira, bueno, repitiendo la cuestión del Tweetcan, cómo la gente se puede conectar y todo eso. ¿Por cuál dirección de Twitter? Sí, la dirección de Twitter es la de la banda, Blush Magenta, B-L-U-S-H, Magenta, a las 7 de la noche. Y bueno, ahí estaremos respondiendo preguntas de cualquier inquietud de ustedes y ya. Sí, pues el link. Pasar un rato divertido y que la gente vea la... La gente que se ponga cómoda, que disfrute la pasión del Tweetcan. Que saquen todas las dudas, que cualquier cosa que quieran preguntar. Por eso, muchas preguntas en vivo, eso es lo bueno del Tweetcan, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Podemos sonar otra canción de aquí? Podemos, podemos, podemos. ¿Cuál? ¿Puedes agarrar? ¿Cuál es Atención Holic? Las 7. Las 7. ¿Las 7? Sí. ¿Cómo se llama? Atención Holic. Bueno, eso es lo que va a sonar acá en Ataca la Radio. Así que preparen el volumen. Hoy despiertas con las luces de la ciudad, vistas como Dios, a fingir ser tímida. Amas fumar, amas fumar y olvidar, amas fumar. Ah, te mueves como quieres, no quieres escuchar. Caminas sola, prefieres no conversar. Quieres vivir, vivir a manifestar. Muy bien, seguimos acá, ustedes las están escuchando. Blush Magenta acá en Ataca la Radio, muchachas. Y cuéntenme, ¿tienen preparado algunos toques para esta temporada o están ya relajando después de haber grabado y todo eso? Mira, bueno, curiosamente no tenemos ni un solo toque ahorita. No, porque después escuchen todo el disco y ya tú vas a ver. Sí. Que salgan bastante. Sí, yo que espero. Eso es lo que esperamos. Después van a decir, minte, odio, no podemos parar en dos años. Bueno, vamos a ver, nosotros de verdad esperamos que esto funcione más como de promoción y de ayuda a la banda para sacarlo, para poder tocar. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va con el disco que podemos lograr por ahí. Vamos a ver. Bueno, y la gente que anda recién escuchando, tenemos a Blush Magenta que va esta noche a hacer un TweetCamp desde las 7 y van a poder descargar este disco totalmente gratis, muchachas. Qué bueno eso. Yo estaba conversando con Jan de Oliveira de Candy 66 la semana pasada y me dijo que yo le pregunté acerca la diferencia actualmente de estar en una disquera y ser indie y el tipo me dice que sea para bandas ya consagradas o que están empezando es mejor ser independiente que estar con una disquera. Así que ustedes van por ese camino. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo eso? Totalmente. Mira, bueno, es bueno ser independiente por una parte porque, mira, o sea, haces lo que te dé la gana. Si tú quieres lanzar la broma en Polonia, no hay que te diga que no. Si tú quieres cambiarte la imagen, si tú quieres dejar de tocar, o sea, es tu decisión. Y, bueno, todos los logros que logres te entra a ti. O sea, si tú conseguiste un concierto que te pagaron 10 palos, no tienes que darle 6 palos a la disquera, sino que tienes los 10 palos para ti. Pero, por otra parte, es más difícil porque, mira, para conseguir la publicidad que te puede dar una disquera. Por supuesto. Tarda un poquito más, pero, o sea, de verdad, en realidad no vale mucho la pena estar en una disquera. O sea, es mucho mejor ser independiente y decir qué haces tú con tu música porque al final el producto es tuyo. Eso como dicen, no, eso eran los 90, que no había internet, entonces la disquera sí tenía como que el peso de la publicidad y todo eso. Ahorita las cosas son mucho más fáciles. Los 80. Vamos a escuchar otra canción del disco, ¿no?, que trajeron acá, Ataca a la Radio. Y yo me lo quedo. No, este disco es para la radio, me lo quedo yo, pana. ¿Cuál vamos a escuchar? La número 1, ¿no? Sí, Fuxia 95. La baladita del disco. Sí, esa es la más suave. Bueno, vaya, sonando en Ataca a la Radio, Blush Magenta. No, vaya, sonando en Ataca a la Radio. Gracias por ver el video.